Hay que recordar que la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Jalapa es un organismo perteneciente al municipio, pero opera como un organismo paramunicipal. Evidentemente, se necesita del respaldo de un órgano que regula el interior y, por supuesto, todo lo que aborda este organismo al interior tiene que pasar también por el cabildo. Por eso yo le agradezco al nuevo director de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento, a Víctor Hugo García Pacheco, tomarnos la llamada y platicar por primera vez desde su nombramiento con un medio sobre los retos y la importancia que tiene este nombramiento. ¿Cómo está? Buena tarde, director. ¿Qué tal, Luis? Te saludo a ti y a tu auditorio. Buenas tardes. Oye, pues platicar, Víctor Hugo, sobre este reto importante, un nombre que, bueno, para que el auditorio tenga la idea. Tú tienes ya varios años trabajando, entiendo yo, en el sistema de agua y saneamiento de Jalapa, en el sistema de lo que conocemos como aguas potables comúnmente, pero ahí, para que el auditorio te sepa, ¿tú dónde estabas antes de llegar aquí a la dirección de la comisión? Bueno, como apuntas, Luis, yo ingresé, tuve la oportunidad de empezar a trabajar aquí en la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento en el año de 2003, en el área de proyectos. De ahí nos fuimos invitados a colaborar en la gerencia de operación y mantenimiento a partir del 2005, y a la fecha estábamos fungiendo como director de operación del 2011 al 2016. Es evidente que en un área tan especializada como es la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento se necesita una persona egresada, pues una carrera y un perfil técnico, ¿no? Tú eres ingeniero civil con especialidad en hidráulica, entiendo, ¿no? Sí, ingeniero civil de aquí de la Universidad Veracruzana, tuve la oportunidad de conseguir una beca y estudiar en la UNAM un par de años la maestría en hidráulica. Pero créeme, Luis, que la mayor parte de mi formación fue ya dentro de aquí de la comisión. Empecé con diversas actividades y mi formación ha sido netamente aquí en el núcleo de la SEMAS Jalapa. Eso es importante para que el auditorio que nos esté escuchando tiene la idea de que, por supuesto, se han puesto a una persona que sí va a poder ayudar a la autoridad municipal a resolver lo que afecta a los ciudadanos, que es comúnmente el tema del agua potable en una de las cuestiones más importantes, que es llevar el agua hasta las casas. ¿Cuál es el reto principal que te ha pedido el alcalde para poder asumir este encargo? ¿Cuáles serán las prioridades que vas a dar ahora desde esta posición? Sí, mira, ahorita la instrucción clara y precisa de nuestro alcalde, Américo Zúñiga, nos ha instruido precisamente cumplir tan solo con la misión que tiene esta comisión, el entregar en cada uno de los domicilios agua de calidad y en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de la ciudadanía jalapeña. Esto ha unido a revisar cada uno de los procesos donde demos un servicio de calidad, haciendo de manera más eficiente el organismo, el atender las fugas, sobre todo en redes principales con esa prioridad y tenerlas concluidas en tiempo y forma. Para ellos vamos a establecer algunos indicadores que tenemos ya para su implementación que nos van a permitir atender a la ciudadanía desde que tengamos el reporte, ya sea por alguna de las redes sociales o bien vía telefónica, atenderla en tiempo y forma, la hora que sea, los 365 días del año. Y esa es una de las prioridades. Todo esto encaminado, Luis, a lo que nos va marcando la federación a través del Plan Nacional Hídrico, para lo cual hemos, nos ha autorizado este año la federación a través de la Comisión Nacional del Agua, poco más de 150 millones de pesos para infraestructura hidráulica. Esto es, estamos hablando también de colectores pluviales, sanitarios y red de agua potable. Si nosotros revisamos el eje 3 de este Plan Nacional Hídrico, establece el aumento principalmente de coberturas de agua potable. Llevar el agua potable a quien no lo tiene, darle el acceso suficiente y va de la mano con las redes de alcantarillado. En ese sentido, nuestro presidente municipal nos ha instruido en el eje, principalmente en el número 3 de esta estrategia, al continuar con esas coberturas. Y para ello, te comento que al inicio de esta administración, tuvimos el 94% de cobertura de agua potable. Ahorita estamos por encima del 96% y la meta para cerrar esta administración es llegar al 98% de las familias jalapeñas en agua de calidad y de cantidad. Es importante, es importante, director de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento, Víctor Hugo García Pacheco, también ver que cuando se reporta un problema, la ciudadanía, lo común que nos llaman, es para señalar que, bueno, pues evidentemente no atienden o no dan con la casa o no llegan, o en los casos en donde sí acuden, pues regularmente se hace la obra, reparan la fuga, que es lo que generalmente se provoca, que en la mayoría de los casos es lo que provoca la falta de agua, pero después dejan ahí la calle toda rota, no la reparan, y eso pues también afecta en otro sentido a la ciudadanía, porque no permite la correcta vialidad. ¿Esto se va a atacar, se va a atender como prioridad? Sí, claro, hemos, como bien comentas, la principal, la queja principal es esa, que los trabajos complementarios, una vez que nosotros hemos reparado la fuga, pareciera que se dejan en el olvido. Ahorita tenemos un rezago importante que es el que vamos a atacar, para que una vez que se controló, se reparó la tubería, procedamos al relleno con material de banco, con material inerte, y con su debida compactación y colado, tal y cual estaba la vialidad o banqueta, según sea el caso. Oiga, pues por aquí ya nos empezaron a llamar las personas del auditorio, tengo una llamada de la señora Rodríguez, dice que ahí en la avenida del Café, en la colonia Arboladas del Sumidoro, en el número 38, llevan tres días sin agua, y lamentablemente pues ya lo reportaron, esperan si lo pueden atender, ojalá. Claro que sí, ubicamos perfectamente esa avenida, y vamos ahorita a atender, ya estamos pasando el reporte al área correspondiente, para que ahí en la avenida del Café. Número 38. Oiga, también hay un tema que pues evidentemente está ahorita en el proceso de entrega-recepción, pero que hay que revisar muy bien, es el área financiera de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento, la cartera vencida del organismo, ¿cómo anda? ¿Esa es confiable, es viable, se puede recuperar? ¿Quiénes son los que no pagan? Porque pues también un organismo tiene que conducirse de manera correcta, ¿no? Así es, ahorita que estamos en el proceso de la entrega-recepción, vamos a detectar precisamente esos puntos neurálgicos, y uno de ellos es la cartera vencida, ¿a cuánto asciende?, ¿qué es lo que es recuperable? Y bueno, esta instrucción también en lo que competa estas áreas, nos ha encomendado nuestro alcalde el seguir siempre en los principios de austeridad, honestidad, y sobre todo transparencia en el manejo de los recursos. Esas son los tres ejes que vamos ahorita nosotros a priorizar, y una vez que tengamos ya la entrega-recepción, vamos a proceder a checar cada uno de los puntos importantes y que sean de manera urgente se deban de atender. Le preguntaría, ¿va a haber ajustes al interior de la Comisión Municipal? ¿Llega usted como responsable, ya como director? Evidentemente usted trae a un equipo con el que ha estado colaborando, algunos se quedarán, ¿hará modificaciones al interior? Seguramente, Luis, aquí la encomienda ha sido de saber fortalecer algunas áreas, y esto conlleva hacer cambios al interior, con la única finalidad de darle un mejor servicio a la ciudadanía. Y esto lo haremos una vez terminando este proceso, y claro que sí, es muy seguro que los haya, Luis. Pues yo le agradezco al director de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Jalapa, a Víctor Hugo García Pacheco, por tomar el teléfono, por platicar y darnos esta primera entrevista, esta primicia, a los micrófonos de En Contacto, y bueno, estaremos pendientes, si nos lo permite, para pues en la medida que sea posible ayudar a la ciudadanía y coadyuvar también con esta ciudad que es de todos, y donde nosotros vivimos, y pues tenemos que también ayudar a las autoridades a hacer su función, pero desde el punto de vista periodístico también servimos como ese puente. Muchas gracias. Claro que sí, agradecerles, los medios juegan un papel muy importante en la prestación de los servicios, y bueno, exhortar a la ciudadanía siempre a hacer uso racional, uso eficiente del agua, estamos ahorita ya con las lluvias, nuestras fuentes de alguna manera recargadas en su caudal, digamos suficiente, y cualquier reporte que nos lo hagan saber para actuar de manera inmediata, Luis. Pues te agradezco, te agradezco, director.